Buenos días, estamos reunidos hoy en SEVER, en el Salón de Asociación Social y Deportiva SEVER a quien agradecemos que nos brinde la posibilidad de reunirnos aquí junto con el Director de Planeamiento de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno de la Provincia de Córdoba Ezequiel Turleto, el Presidente de la Cooperativa de Obras de Servicios Públicos de Brinkman Ricardo Teter y el Intendente de la Ciudad de Brinkman, Gustavo Tevez y de la localidad de Colonia Vignau, Evanguilina Vignau que juntos formamos parte, los tres pueblos de la Cooperativa de Obras de Servicios Públicos están presentes también el Honorable Consejo Deliberante, Tribunal de Cuentas beneficiarios del loteo de donde se va a realizar la obra de energía en nuestro pueblo directivos de la Cooperativa de Obras de Servicios Públicos, Delegados, Personal Municipal nos encontramos hoy porque debido a distintas gestiones que realizamos con la Cooperativa y con la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno, SEBER necesitaba realizar una obra una obra de energía en un loteo de nuestra localidad, un loteo que comprende cuatro manzanas este loteo tiene diez manzanas, habíamos realizado una parte y nos faltaba otra parte realizar donde se están construyendo viviendas, viviendas de distintos planes, planes municipales planes de la Nación, planes de la Provincia, beneficiarios que tienen actividad privada y bueno, necesitábamos esta obra muy importante, viajamos a Córdoba, nos reunimos con Ezequiel nos dio la oportunidad de que en manera conjunta con la Cooperativa pudiera realizarse esta obra en SEBER hoy tenemos el convenio para firmar, por eso estamos aquí reunidos para poder llevar a cabo la firma de este convenio, así que agradezco la presencia de Ezequiel en SEBER de Ricardo para la voluntad de poder de manera conjunta llevar a cabo esta actividad y pronto también aprovecho para comunicar, recibiremos la autorización de vialidad para llevar a cabo también de manera conjunta con la cooperativa la obra de iluminación en el ingreso sur de nuestro pueblo, falta solamente ese papel para que podamos realizar esto también muy esperado para todos que es la iluminación al ingresar al pueblo que está muy oscuro así que bueno, muchas gracias por estar acá en SEBER hoy Hola, buen día a todos, gracias por venir Gustavo, Ezequiel, Celia, que desde hace tiempo que venimos trabajando en conjunto y Evangelina Como dice Celia, ya hace varios años que venimos trabajando en forma conjunta iniciamos un proceso de la cooperativa de transformación en el cual decidimos que la cooperativa debería insertarse en los municipios y en las instituciones, que a nosotros nos ha dado muy buen resultado esta es una obra más que vamos a estar haciendo en forma conjunta como decía Celia, por ahí los costos son muy elevados nosotros necesitamos como municipio, como cooperativa la participación en este caso de la provincia la cual ha hecho un aporte muy importante para que se produzca esta obra y también nos queda pendiente lo que es el alumbrado del ingreso sur a la localidad que está a punto de concretarse también nosotros vamos a estar poniendo la mano de obra nosotros como cooperativa lo vemos como que es muy necesario que trabajemos en forma conjunta porque es la única forma de que las localidades chicas por ahí tengan sus resultados en este caso por la incorporación con la Secretaría de la provincia nosotros queremos agradecerle por intermedio de los tres intendentes que por ahí siempre nos están ayudando así sea con una mano de obra, con un aporte que es muy importante para nosotros gracias a ese cliente no, gracias a ustedes no sé, yo por ahí quise aplaudir y nadie aplaudió digo, voy a quedar solo, ahí está ahí está, era eso era porque digo que aplaudan así yo iba a aburrir con todas las palabras entonces yo cuando agarro el micrófono soy de hablar mucho así que bueno, la verdad que agradezco y es un placer estar acá muy feliz de estar acá nosotros desde el Ministerio de Servicios Públicos les mando un caluroso abrazo y saludo Fabián López, nuestro Ministro y desde nuestra posición de nuestra Secretaría como dijo Selly acá en la Secretaría de Salud Energético estamos preocupados y ocupados por el interior del interior de Córdoba es decir, nosotros hoy estamos viendo el sistema eléctrico provincial como un todo antes un poco relegado a EPEC a la empresa provincial nuestra también en la cual tiene el 70% de los usuarios de la provincia de Córdoba con un 30% del territorio y después las cooperativas que son un capital social importante y que siempre lo digo y nunca dejo de agradecerles también lo que hacen en donde ellos tienen el 70% de la provincia con un 30% de los usuarios totales de energía eléctrica en la provincia con lo cual las cooperativas tienen el servicio de cepelio que si no tenemos un servicio de cepelio donde quien tiene un servicio de cepelio con una empresa que venga a la localidad y tenga afortunadamente pocos muertos por año y pueda subsistir entonces la cooperativa se encarga de eso también del alumbrado público de la emergencia y ambulancia banco de sangre banco de sangre es decir nosotros cuando vemos en el ítem de las cooperativas vemos que hay mucho esfuerzo estuvimos en la cooperativa de Parador de la Montaña Parador de la Montaña tiene 100 usuarios y la cooperativa la presidenta de la cooperativa corta el pasto y toma la lectura de la medición y cobra el Rappi Pago es ella es decir Rappi cuando va en la bicicleta y va recogiendo el dinero de los 100 usuarios entonces bueno creo que en Córdoba hay mucha gente que le pone el cuerpo el alma para lograr cosas y llevar adelante estas cosas que a veces le decimos una cooperativa con 100 usuarios nosotros hablábamos tuvimos una reunión con la gente de Enreca en Estados Unidos que es la asociación de cooperativas en donde ellos tienen centrales nucleares a nombre de las cooperativas y cuando decimos nosotros tenemos cooperativas de 100 usuarios no pueden creer ya nos dicen estamos en un dice ¿cómo 100 usuarios? y nos dicen escribilo porque y bueno es poniendo el cuerpo como pasa con los intendentes que siempre digo los intendentes en el empuje en la gestión ¿y cuántas veces fuiste al ministerio? varias veces y también la gente de la cooperativa Evangelina también lo cual la miro poco porque ya se va a complicar algo nos va a pedir entonces bueno un poco decir que bueno nosotros estamos acá como un nexo de que estamos no es una ayuda que hacemos en el ministerio es la ayuda que hace el pueblo de Córdoba en esto de que es tan importante la vivienda la industria la energía eléctrica nosotros tenemos un blog que dice crecer con energía y no hay forma de crecer sin energía no tenemos cómo es decir uno cuando necesita de una industria necesita de la energía eléctrica gasoductos afortunadamente en la provincia hemos llevado por cada rincón de la provincia con la obra majestuosa que fue gasoductos troncales acueductos acá pasa un acueducto muy cerca que es alto de Chipión la para y tienen el acueducto en la localidad de Sever por lo cual nosotros siempre estamos preocupados y ocupados por el interior del interior y ver cómo solucionar el problema a los distintos vecinos de la provincia de Córdoba y que cada vecino de la provincia de Córdoba tenga la calidad de servicio que se merece el internet que se merece la energía eléctrica que se merece el gas que se merece y tenga la posibilidad de tener esos derechos que son adquiridos así que bueno yo el agradecido soy yo que me permitan llegar a Sever conocer la realidad de Sever ver que se pueden hacer obras que los vecinos tengan su vivienda tengan su lugar para vivir ocupen el interior del interior con eso que es tan importante el desarraigo digo yo soy de un pueblito muy chiquito me fui a estudiar a Córdoba y me quedé en Córdoba pero digo añoro también eso de decir tengo un lugar para vivir tengo energía en el lugar para vivir así bueno yo el agradecido soy yo de ver esto y de ver el trabajo que hace la cooperativa en conjunto con la municipalidad de Sever y Colonia Vigno dije bien si yo tiro a decir Sever y Celia me corrige y Vigno y Colonia Vigno también complicado y Brinkman no Brinkman ya me sale así que bueno el agradecido soy yo y gracias por todo a disposición de lo que necesiten por supuesto lo que se puede ayudar y contribuir desde trabajo y desde desde lo técnico y desde lo social y lo humano también así que bueno gracias gracias por invitarme gracias a toda la gente que encima nos sufre en nuestro discurso así que bueno gracias me agradezco mucho bueno buenos días a todos decía que falta la Mari Calatoni que es la aplaudidora es que arranca los aplausos y los gritos y tan gritos tan buenos tenemos que traerla Mari llamémosla bueno gracias por haberme invitado esta mañana la verdad que para resaltar Ezequiel el trabajo que se realiza en forma conjunta entre las tres municipalidades y la cooperativa de servicios públicos la cual además de todos los servicios que vos numeraste también tiene telefonía internet y tiene la concesión del agua y en nuestra ciudad de Croacas así que son servicios muy importantes y junto al ministro López hemos hecho la ampliación de las cisternas en todo este tiempo que prácticamente duplicó la capacidad de almacenamiento que tenemos en cada uno de nuestros pueblos y en Brinkman hemos hecho la planta nueva de tratamiento de fluentes croacas lo cual nos permite tener el servicio asegurado para los próximos 40 años incorporando los fluentes de la P.M.O.T.S. así que hemos trabajado mucho en conjunto y realmente valorar el trabajo que se hace con la cooperativa de los servicios públicos Dani porque nos permite que nuestros pueblos sigan avanzando sigan creciendo así como pide Severi Viñón yo también puedo pedir y se creer pero el trabajo es permanente y siempre tratando de colaborar uno anda por el pueblo y a medida que recorremos como las calles de noche vamos viendo uy acá se cambió la luz anógena por luz es un trabajo silencioso que hace la cooperativa pero que va ayudando y lo hacemos de manera conjunta con el municipio y con los municipios de Severi y Colonia Viñón reviendo principalmente el ahorro energético y un menor gasto para los municipios y la cooperativa pero bueno agradezcanme por estar acompañándonos y resaltar el trabajo en conjunto siempre que trabajemos en conjunto es más fácil para todos y nos permite solucionar problemas quería decir esto el problema que se solucionó entre la cooperativa Severi Viñón antes caían dos gotas y Severi Viñón se quedaban sin luz creo que lo sufrían hasta que se hizo una inversión con la ayuda de la provincia también en los municipios y la cooperativa y hoy ese problema ya no existe es bueno recordarlo para valorar el trabajo y el costo que tuvo de inversión por parte de los municipios de las cooperativas y de la provincia así bueno muchas gracias por haberme invitado pero bueno yo voy a pedir alguna horita para Brinkman después fuera de micrófono muchas gracias a todos muchas gracias creo que lo dije antes están los beneficiarios de las viviendas que van a tener energía que era una cuenta pendiente porque se van a ir a vivir y no teníamos una obra entonces eso es importante yo quería que estuvieran hoy para que para que sepan que pronto vamos a contar con esta obra y ellos van a poder mudarse porque ya hay casas terminadas y no lo podíamos hacer que era la inquietud que tenía que me apuraba por eso fui a la secretaría y a Ricardo siempre por ese edad que yo le digo a Ricardo es que no casi que crecimos juntos en el mismo barrio entonces es más fácil ponernos de acuerdo y poder trabajar de manera conjunta y es verdad que con Evangelina fuimos muchas veces también al ministerio y con la cooperativa para solucionar este problema que decía Gustavo que fue mejorar el servicio que llegaba a los dos pueblos fue un trabajo de bastante tiempo pero lo logramos no me acuerdo cuantos años que va tres años que no se cortó más tarde cuando llovía porque el problema era cuando llovía que enseguida nos quedábamos sin voz y bueno esperamos continuar trabajando así de manera conjunta y poder ir resolviendo todos los problemas que van surgiendo en nuestras localidades y con Evangelina también estuvimos en el ministerio hablando con el ministro Julián por el tema de cloacas así que también esperamos las dos los dos pueblos poder resolver este tema que es importante para el salinamiento de los pueblos que bueno que sea Julián y no Fabián pero digo bueno si es Julián no es problema mío porque tenemos un problema con el López claro hay Julián y Fabián que digo que haya sido Julián que bueno bueno también se lo pedimos así que vamos siempre a pedir y a todos los que hay pero no Javián Javián ahí estuvimos también pidiéndole por cuatro latas para nuestro pueblo y poder traerlos en las próximas regiones sería muy importante para nuestra localidad y te lo estamos conmigo ¿qué tú? sí, sí ni hablar bueno muchas gracias el alcance de la obra es la electrificación del loteo municipal Cever que no tenemos nombre yo le pregunté el loteo municipal Cever y en ese alcance incluye toda la obra de media es decir la adecuación de la media tensión a la baja tensión ustedes saben que nosotros para electrificar un loteo necesitamos además de cumplir algunas normas es decir en Córdoba hay reglamentaciones en la cual tenemos que cumplir es decir no podemos poner un conductor el cable que ustedes ven a la altura que se nos ocurra ni podemos poner los apoyos los postes en cualquier lugar entonces tenemos que cumplir ciertas normas esas normas en Córdoba son una especificación técnica del EPEC que es ET1005 no voy a aburrir tanto y una reglamentación de AIA también podemos cumplir una reglamentación nacional recientemente una gestión que hicimos nosotros desde el Ministerio ante el ERCEP el organismo que controla y regula la obra es el ERCEP el ente regulado entonces esa obra que se regula a través del ERCEP se presenta un proyecto y ese proyecto se ajusta a normas esas normas ahí los abogados me van a retar son las que nos dicen a cuánto tiene que instalarse el poste a qué distancia tiene que estar el cable del terreno qué elementos tengo que usar materiales el transformador los distintos elementos el cable los seccionadores fusibles es decir lo que ustedes tienen en su casa cuando ustedes ven el tablero en su casa en donde hay una térmica un disyuntor y el fusible que está afuera bueno lo mismo pasa en media y lo mismo pasa en baja tensión lo que pasa es que las dimensiones son mayores entonces tenemos APR seccionadores cuchillas seccionadores XS el transformador los descargadores etcétera etcétera en el total de la obra entonces el alcance es la adecuación de la media tensión la red de baja tensión para que cada uno de los vecinos que viven ese lote o son 80 lotes 80 lotes tengan energía eléctrica en cada uno de sus hogares y con calidad de servicio es decir qué es lo que es la calidad de servicio la energía eléctrica es un producto que es susceptible de calidad esa calidad tiene la tensión la frecuencia y los cortes entonces además de cumplir con las normas tenemos que cumplir con la calidad de servicio que es el nivel de tensión vieron cuando dicen che tengo 180 volt bueno eso es no cumplir con la calidad de servicio entonces para cumplir con esa calidad de servicio los cables tienen que ser lo adecuado el transformador tiene que ser adecuado y se replica la red de media y baja tensión también es decir si la baja tiene que ser adecuada la media tiene que ser adecuada entonces toda esa adecuación de la media tensión de la red de baja y demás que va a ser la cooperativa de Brickman nosotros aportamos materiales para esa obra y la municipalidad nos guía y nos tiene cortito de que hagamos esa obra en tiempo y forma entonces eso es el plazo el plazo de obra son 6 meses 6 meses aproximado y los montos son complicados es decir hoy el tema montos y obras fíjense que hay elementos que los compramos a dólar no sabemos a qué dólar entonces bueno complicado el monto en general después vamos a tener un monto cuando se inicie la obra acuérdense que este es un convenio pre en donde después la cooperativa tiene que hacer un proyecto elevarlo al ERCEP se aprueba lo elevan al colegio de ingenieros con un ingeniero que firme y recién ahí estamos en condiciones de tener todo el abanico de lo que incluye esa obra y la obra la provincia pone la municipalidad y la cooperativa como equipa y la obra la realiza la cooperativa y la provincia aporta los materiales a través del ministerio de servicio público los vecinos no pagan nada ¿cómo? los vecinos no pagan nada no 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 en el cual la en el en el en el en el dentro de este proyecto la cooperativa aporta todo lo que es mano de obra lo que es la parte de ingeniería también a través de Gustavo Larivey que va a ser que se atiene los proyectos armados por eso lo importante de esto es que no va a tener un costo para el frentista lo bueno al participar la provincia aportando todo lo claro aportando todo lo que son los materiales por una gestión municipal y de la cooperativa en forma conjunta hacia que los vecinos van a tener una obra en la cual hoy se habla de muchos miles de pesos o sea hoy todo lo que es preensamblado está a precio dólar lo que es poste lo que es transformador hoy los costos son muy elevados como decía Sequiel no hay un número determinado porque hoy proyectas un número aquí a tres meses puede ser el doble o no o más o menos sí, sí pero son montos muy importantes por eso de la importancia de este convenio Martín